La gente va con Pablo y todos lo apoyan Él será el presidente pues ha llegado la hora A mí me queda claro que el triunfo será ahora En el mante si lo apoyan Pablo González Él quiere un mante fuerte para todos Él va a ser el presidente de todos nosotros Pablo es el candidato de PRI somos todos Pablo es duro Pablo es Todos sabemos Pablo es el bueno Apóyalo, apóyalo Todos sabemos Pablo es el bueno Apóyalo, apóyalo Este siempre dejó una buta por él Pablo, apóyalo Pablo, apóyalo Pablo, apóyalo Pablo, apóyalo El presidente Pablo, apóyalo El presidente La gente va con Pablo y todos lo apoyan Él será el presidente pues ha llegado la hora A mí me queda claro que el triunfo será ahora En el mante si lo apoyan Pablo González Pablo González Él tiene un mante fuerte para todos Él va a ser el presidente de todos nosotros Pablo es el candidato de PRI somos todos Pablo es duro Pablo es Todos sabemos Pablo es el bueno Apóyalo, apóyalo 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 Todos sabemos Pablo es el bueno Apóyalo 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 Este siempre dejó una buta por él Para no Título Apóyalo Póyalo El presidente, Pablo Bacchia El presidente, Pablo Bacchia Créelo o no, será el ganador Este siete yo voto por el ganador Créelo o no, será el ganador Este siete yo voto por el ganador Pablo Bacchia El presidente Pablo Bacchia El presidente Pablo Bacchia Pablo Bacchia